¿Qué es la policía policial? En Trojes, ahí me quedé descansado un rato, en ese momento llega, yo venía con una compañera, en ese momento ella me llevó en su carro a cubrir la nota policial porque lo reportaron cerca de las 4 de la tarde, entonces de ahí me fui directamente, ya no pasé al periódico por el vehículo. Después nos regresamos, nos quedamos ahí en una pequeña parcela, estábamos ahí pues descansando un rato, pasa una patrulla, nada más se nos quedaron viendo pero no hubo más. Eso fue como a las 6 de la tarde aproximadamente. Después la patrulla se vuelve a pasar y se regresa y pues bueno, ahí ya comenzaron los elementos policiales a interrogarme que qué estaba haciendo, que de dónde venía, que qué me dedicaba, me identifique plenamente. Y pues bueno, yo les dije que yo era reportero y pues no les importó, comenzaron a hostigarme y a jalonearme, a empujarme y eso ya no me pareció porque ya me empezaron a, pues digamos a agredir físicamente. Yo lo que hice fue, pues empezar a forcejear con uno de ellos que fue el que empezó primero, pero en todo ese lapso había amenazas que íbamos a llevar, como que me quisieron intimidar. Después comenzó yo a forcejear con ese elemento y de inmediato se me vienen 3 más de sus compañeros, eran 3 en total. Me comienzan a golpear, ese fue su pretexto, que yo empecé a golpear a su compañero, ese fue su pretexto para comenzar a agredirme físicamente. Me golpearon, bueno me sometieron, me subieron a la unidad de la policía en la parte de atrás y ahí me comenzaron a pisotear, a lastimar, a dar patadas. Y, pues bueno, ahí me mantuvieron 2 horas, aproximadamente hasta las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche fue cuando me llevaron a la comandancia. Después de 2 horas. Después de 2 horas. ¿Esas 2 horas te trajeron dando vueltas, te viste fijo? Me quedé ahí en la caja de la patrulla y ahí me tenían sometido. Una vez que entro a la comandancia, me comienzan a golpear otra vez en el estacionamiento de la comandancia. ¿De cuál comandancia? De la comandancia norte. Me comenzaron a dar patadas en todo el cuerpo, en la cabeza, en la nuca, en el estómago, en las costillas, en las piernas. Y me torturaron, me pusieron una toalla en la cara. Me aventaron agua, no podían respirar. Esa tortura fue como de 5 minutos. En ese momento yo perdí la noción. Ya no sabían qué estaba haciendo ni dónde estaba. No sé si me desmayé. El punto es que ya cuando reaccioné, pues ya me soltaron. Me dieron patadas en las costillas, arrojé chorros enormes de sangre por la boca. Después ya me llevaron con el médico legista de ahí de la comandancia norte. Y el médico legista me dijo que no podía tenerme así ahí, que me tenía que mandar a... o sea, que me checaran. ¿Te hicieron parte alcohólico? No, no hubo alcoholímetro, no hubo boleta, no pagué multa. O sea, eso para mí fue una privación de la libertad porque estuve desde las 6 que me detuvieron hasta las aproximadamente 11 y medio de la noche que me liberaron sin ningún cargo, sin ninguna multa. Disculpe usted. Nada. No, chau.